Diorema de Mitágora. Mitágora, esta vez allí en Grecia, murió hace dos mil y pico años. Digo, voy a hacer un triángulo en la arena. ¿Vale? Y es un triángulo. Esto es un. Aquí tiene el triángulo. ¿Vale? Y midió lo que medía esto. Y le midió cuatro. Midió lo que medía esto. Y le midió tres. Y midió lo que medía esto. Y le midió cinco. Digo, voy a poner una cosa. Voy a elevar este número al cuadrado. Y me da veinticinco. Y ahora voy a elevar este al cuadrado. Y le voy a sumar este al cuadrado. Cuatro al cuadrado es dieciséis. Cuatro al cuadrado es nueve. Coño, veinticinco también. ¿Qué es? Eso no puede ser. Voy a hacer otro. Pero además voy a hacer otro y el doble de grande. Y voy a hacer otro. Ya voy a hacer uno que esto me da ocho. Y esto me da seis. Y esto me da diez. Y digo, diez al cuadrado. Cien. Bien, bien, bien. Y lo voy a coger este al cuadrado. Y le voy a sumar este al cuadrado. Y le voy a ponerle nombre, porque está con números dos días. No voy a sacar todos los números del mundo. A estos dos, le voy a llamar cateto. A los que tocan al ángulo de noventa, le voy a llamar cateto. Cateto uno y cateto dos. Cateto dos. Y a este lado, que está aquí enfrente del ángulo recto, le voy a llamar hipotenusa. Y digo, si eso es verdad, váyase, váyase, que la hipotenusa al cuadrado siempre está igual. Al cateto uno al cuadrado, más el cateto dos al cuadrado. Y a verdad. Provo con incontable triángulo y siempre le daba lo mismo. Y digo, pues eso tiene que ser verdad. Esto no es una ley. No es una, ¿cómo es? Empírica, ¿cómo vamos a decir? Una ley empírica. Una ley empírica. Empezó con una ley empírica. Y eso empezó probando. Y al final te cuento de que se cumplía para todos. Y ya dejó de ser empírica. Porque ya no era que fuera que dos o tres por casualidad le daba lo mismo. Pero que eran todo lo que hiciera, le daba esto a quien. Entonces, dijo, mira. Vamos a cambiar las nombres a estos. ¿Qué letras le ha puesto tú, Paola? A estos tres. ¿Qué letras le ha puesto tú? A, B, C o como. ¿Cómo? ¿A quién? Para expresarlo de una manera mejor, dijo, mira. Este le llama. Y yo voy a poner que al cuadrado, que el tres es igual. A B al cuadrado, más que al cuadrado. Se hizo famoso. Tan famoso que todavía después de dos mil y pico años, todavía lo estamos nombrando. A ver quién nombra a los de la voz y a los de dentro de dos mil y pico años. Nadie se va a acordar de ellos. Entonces, si queréis ser realmente famosos, descubrí algo. Porque si no, no se lo va a acordar nadie. Dentro de cinco años nadie se va a acordar. Yo voy a decir esto. Nadie. De Pitágoras sí se acuerda. Entonces, este sí es famoso. Los otros son. Pues descubrí un triángulo. Pues descubrí eso. Yo, por Dios. Estoy ganando niñones por un triángulo. Luego te crezco de los futbolistas. Usted ganas por meter goles, pero se empieza a ver a jugar un triángulo. Entonces, ¿por qué? Ahora mismo estamos viendo uno. Mira, está un triángulo ahí. No, pero él descubrió algo que nadie había descubierto antes. Se dio cuenta. ¿Por qué? Porque se quedó mirando los triángulos. Les prestó atención. A los 50 años. No, no, mirando, no. Probando, probando, probando. Entonces, ¿para qué se puede usar el croma de Pitágoras? Pues se puede usar para dos cosas. Si tú tienes un triángulo y sabes lo que miden los catetos, vamos a buscar un triángulo absurdo. Como ves. Estoy buscando números que te han hecho. Esto no me está de ninguno. No me está de ninguno. Si a ti te dan los catetos de Pitágoras, le dicen que este video, si es que mide fe, tú puedes calcular lo que mide de aquí. ¿Vale? Tú imagínate que tienes que echar una cuerda. ¿Vale? Que llegue de aquí y aquí. Entonces, si tú sabes lo que mide, desde donde quiere poner la cuerda hasta la pared, y lo que mide lo alto en el edificio, pues le sabes cuándo mide la cuerda. Que si no lo sabes, dame cuerda. ¿Cuánto? No sé. Y te compra y te sobra, ¿no? Yo no quiero que me sobra. Yo quiero comprar la cuerda, además te falta, pero te falta. Los matemáticos no valen poner... Si no, no puedo poner cuerda. Entonces, ¿cómo calculo A? ¿Qué es la hipotenusa? Pues, por el tenor de Pitágoras, A al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Calculo. O sea al cuadrado es de 34, y si al cuadrado es de 36. Me queda que A al cuadrado es 100. ¿Vale? ¿Cómo calculo A? La raíz cuadrada de A, de A al cuadrado es A, y la raíz cuadrada es 100. Así que tengo que comprar 10 metros de cuesta. ¿Vale? La raíz cuadrada es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. El 64 lo paso restando al otro miembro, es una ecuación, y me queda 36. Y ahora con la raíz cuadrada de 36, que es 6, y me da que esto mide 6. Obviamente tiene que medir 6, porque este tiene algo igual a ver. Solo que aquí te daban este y este, y tenía el actual de hipotenusa, y aquí te daban el hipotenusión cateto, y tenía el actual de la otra cateto. ¿Vale?